Cinco trabajos se van a estar peleando por una persona, y eso se traduce a salarios de cuatro mil, seis mil, ocho mil, y no salarios mínimos. Pero claro, yo entiendo a las personas, oye, la necesidad de comer, la necesidad, la canasta básica subió un 15%, la gasolina se disparó, ¿no? Cada vez es más difícil la infraestructura, sacar productos agrícolas para los pequeños agricultores y campesinos, cada vez es más duro. No tenemos embajadores más que de cocteles que no hacen nada, en vez de estar velando para abrir los mercados de la gente buena, no se invierte en turismo para traer el turismo. Es que aquí la lista es interminable. Por eso es esto. Por eso es crear esa economía de consumo masiva. Le vamos a inyectar 25 mil millones de quetzales que le estamos quitando al gobierno, y se lo estamos dando a ustedes para crear una economía de consumo masiva. Y ahí todos van a ganar más, todos van a tener más, y salarios dignos todos. Así es.